Rosemary Tapia, su escritora. Ustedes ya saben que inicié una campaña anti-bullying, fin de este año escolar e inicio del próximo año, para que reflexionen en sus casas y puedan conversar con sus padres. En la tarde de hoy les quiero hablar de los diferentes tipos de bullying. El término bullying se deriva literalmente del inglés bullying, que significa matón, agresor. En este sentido se refiere a una conducta relacionada con la intimidación, el aislamiento, la amenaza, el insulto dirigido hacia una víctima. Existen diversos tipos de abusos polares, entre los cuales se encuentra el físico, caracterizado por empujones, patadas, agresiones con objeto, escupir, incluso dar palizas al acosado. Sin embargo, no se puede pasar por alto el bullying verbal, posiblemente el más común, el que implica intimidar, insultar, menospreciar en público y poner sobrenombres burlones, resaltando los defectos físicos. Dirigidos a dañar la autoestima del niño o del joven, fomentando en él una sensación de temor para luego perseguirlo, intimidarlo, champagiarlo, manipularlo, llegar hasta la amenaza y la humillación. Además, existe el bullying social, que logra aislar al niño o al joven del resto del grupo, de sus compañeros, impidiéndole participar en actividades propias de su edad, manipulando las relaciones de amistad mediante la difamación y la creación de rumores en torno al agredido. En otro ámbito encontramos el bullying sexual, que incluye el asedio, el acoso, el abuso, tocar, manosear, intimidar, incluso para tener actos sexuales. El ciberacoso, la plaga del siglo, que consiste en realizar estas acciones a través del internet, redes sociales. Cuando estos abusos son repetitivos, nos enfrentamos al bullying. Si la conducta se trivializa y no se sanciona, surtirán nuevas víctimas, seres humanos injustamente estigmatizados y rechazados por los demás. Algunos jóvenes son más resistentes que otros frente a las situaciones de acoso escolar. Hay niños que son más vulnerables en este contexto. Por eso es aconsejable que sepan que pueden encontrarse con personas crueles, incluso niños crueles, en cualquier lugar. Es importante enseñarle a los estudiantes a observar la conducta de sus compañeros, a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Un joven emocionalmente equilibrado puede ponerse en el lugar de otro, identificar la crueldad o el abuso y tomar medidas al respecto. No debemos olvidar que las consecuencias del bullying o del acoso escolar son graves. El acosado puede volverse tímido, temeroso, incluso agresivo. Siempre está la defensiva y suele explotar ante cualquier situación incómoda. En el esfuerzo por detener el bullying es crucial fortalecer emocionalmente a los niños y jóvenes, prepararlos para resolver conflictos sin recurrir a la violencia, evitando así en convertirse en presas fáciles del maltrato. La habilidad para afrontar los desafíos de la infancia surge de la capacidad para manejarse en el mundo de las emociones. Pronto, el video número tres con el cual concluyo esta campaña. Pero ustedes jóvenes deben discutirla con sus padres, incluso con sus compañeros. Envíenle este video a aquel chico que lo acosó, aquel chico que le hizo bullying. A lo mejor no es consciente de que su conducta es delincuencial. Gracias. Hasta pronto.